Principalmente el colegio tiene un convenio con la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, donde practicamos este tipo de materiales en Excel, nos dan distintos niveles, nos dan ejercicios y bueno, eso ya nos sirve como base para que los chicos se preparen para ir a rendir las Olimpiadas. Hay que aclarar que las Olimpiadas cuentan de tres niveles, que son el regional, el provincial y el nacional, el cual va incrementando un poquito la dificultad entre nivel y nivel. Bueno, con el material que nos brinda la UTN, nos sirve como base y a medida que vamos subiendo de nivel, le vamos poniendo un poquito más de dificultad y explicando algunos conceptos que los chicos a lo mejor lo pueden ver más adelante. Recién nos contaba una de las alumnas, que son temas que ya vienen viendo, que lo más importante que ellos resaltan es el aprender y el trabajar en equipo. Sí, en realidad las Olimpiadas cuentan del desarrollo de cuatro herramientas, que son el paquete de Office, que son Word, Excel, PowerPoint y también dibujo. Entonces la idea es, y bueno, también tiene un grado de matemática, porque tienen que resolver este problema, si bien son reglas tres simples o también de comprensión de texto. Entonces la idea es de formar un grupo que se complementen. O sea, no sirve tener alumnos que sean buenos en Excel y que después en Word o en una herramienta de dibujo que también es importante y tiene una ponderación importante dentro del examen, no haya nadie preparado en eso. Federico, bueno, esto también sirve para instar a otros jóvenes, ¿no? A que se animen a participar, a estar siempre con esto que tiene que ver con la informática, que hoy la tecnología es lo que se usa tanto. Sí, en realidad es una experiencia muy linda. Ellos tienen la posibilidad de codearse también con otros colegios, saber cuál es el nivel que tenemos y el material que utilizamos es el adecuado para el aprendizaje de los chicos. Y también, bueno, decirles a otros colegios que es una experiencia muy linda, es un desafío porque el examen son cuatro horas, tres horas y media, en donde realmente aprenden a trabajar en equipo. Así que, bueno, es una linda experiencia y espero que los otros colegios de máquina también se animen a participar. Que nos puedas contar un poco la experiencia de cada uno de lo que han vivido. Sí, lo que más, en mi caso me gustó mucho lo que visitábamos el colegio y la universidad, vivimos el centro de laboratorio que fuimos donde rendimos. Y para mí fue linda la experiencia y fue un poco más de aprender más haciendo el examen. Es decir, ustedes fueron a Córdoba, un poco lo que nos contaba la directora recién. Sí, a la Universidad Nacional de Tecnología, UTN, que está en Córdoba. Se encontraron con varios colegios que están estudiando lo mismo, digamos. Sí, sí, todos los colegios de Córdoba fueron a la UTN y fuimos a rendir el examen. ¿Cuál fue tu experiencia? Fue muy linda. Aparte, aprendí bastante de mis errores y aciertos. También conocer a nuevos chicos que están en la misma experiencia que nosotros fue muy lindo. ¿Cuáles han sido los temas y es que fueron complicados los temas dentro de lo que es la informática? No, no es muy complicado porque es lo que venimos viendo desde el primer año, no es inalcanzable. Es algo que siempre se trabaja en la computadora, creo que cualquier persona lo puede hacer. Y además nos dividimos las tareas y este año fue mi segundo año. El año pasado participé con otro equipo, llegamos al provincial y este año llegamos al nacional. Es decir, un nacional que ha sido muy importante según lo que nos contaba justamente Patricia. Y que son temas, como vos decías, que son los temas que están viendo acá y que por ahí en una Olimpiada se facilita un poco más el aprendizaje, ¿sí? Sí, son temas que en cualquier casa lo ven, es Word, Excel, no es muy difícil. Lo complejo por ahí es saber trabajar en equipo y saber comprender las consignas. Y después es práctica nada más.